Facebook prometió 100 millones de dólares en gasto en publicidad y financiamiento para apoyar a los medios de comunicación, incluyendo los locales en Estados Unidos que estén presionados por el brote del coronavirus. Los nuevos medios, en particular los impresos, han sido muy golpeados. Muchas empresas han recortado de sus presupuestos el gasto en publicidad para contener los costos ante la incertidumbre. La semana pasada se dejó de imprimir lo Observatorio Romano, el diario del Vaticano de 160 años de antigüedad, la víctima más reciente entre medios que intentan funcionar en condiciones seguras tras el brote. La donación de Facebook incluye 25 millones de dólares en financiamiento de emergencia para medios locales y 75 millones de dólares en gasto de marketing para nuevas organizaciones en el mundo, indicó la empresa. La red social aseguró que la primera ronda de asignaciones fue para 50 salas de prensa y locales de Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Spotify dijo que lanzó un programa de asistencia musical por el COVID-19 con el que buscará recaudar fondos para los artistas. La plataforma de reproducción de música en línea, que tiene cerca de 124 millones de suscriptores abonados, también se asoció con organizaciones sin fines de lucro como Music Cares, Help Musicians y una caridad para músicos con sede en el Reino Unido. Spotify comunicó que además de donar fondos a esas caridades, igualaría las donaciones realizadas a través de la página de ayuda a los músicos hasta un monto de hasta 10 millones de dólares. La compañía agregó que está trabajando en una nueva característica para ayudar a que los músicos reciban dinero directamente de sus admiradores, ya sea para sí mismos o para otros artistas. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa para ustedes. Soy la Rincón.